En efecto, estamos con la autoridad de la Policía Nacional, con la licenciada Escoli Santo, sobre todo, ¿qué acciones se han emprendido en las últimas horas conforme a esta situación que ha generado incertidumbre, ha generado indignación esto en la cuenca de Río Canejal? La licenciada Escoli Santo, licenciada, estamos totalmente en vivo. ¿Qué acciones han emprendido ustedes como Policía Nacional? Bueno, licenciado, el día de ayer se ha llegado hasta la dirección policial de investigaciones, lo que sería una denuncia bastante viralizada en redes sociales, aquí en la ciudad de La Ceiba, donde se podría observar en el video de que extranjeros se estaban alejando del río Canejal, ubicado aquí en la ciudad de La Ceiba, a un grupo de amigos y también familiares que andaban visitando este lugar turístico. La Policía Nacional, después de recibir esta denuncia, se ha trasladado exactamente hasta la cuenca del río Canejal. Estos serían los agentes de la dirección policial de investigaciones, donde llevamos en sí a un licenciado en ciencias forestales para que pudiéramos hacer la observación y más que todo el perímetro que éste tiene y también realizar lo que serían las cámaras de seguridad en dicho sector y más que todo tomar denuncia y relatos de las personas que se encontraban en el lugar. Al llegar a este sitio turístico, al principio se pudo observar dos obstáculos que en realidad habían colocado los extranjeros al inicio de la entrada de esta cuenca, donde se observan dos bultos de arena. Esta misma obstaculizaba lo que sería el paso a las personas que llegaban a visitar la cuenca del río. Posteriormente bajamos hasta el lugar donde se puede observar en el video viralizado y más que todo también hablamos con los extranjeros donde se les da a conocer a ellos de que ellos no tienen la potestad ni tampoco son dueños de este sitio turístico. Cabe mencionar de que las leyes en el país dan a conocer de que ni los ríos ni las cuencas son lugares privados. Estos son lugares públicos. Cualquiera u otra persona puede disfrutar de estos sitios turísticos que están aquí ubicados en la ciudad de La Ceiba. Ya se habló con ellos donde lastimosamente tuvieron una equivocación al lastimosamente correr a un grupo de amigos que andaban visitando esta cuenca ubicado en el Parque Nacional Pico Bonito en la ciudad de La Ceiba. Ahora bien, si se vuelve a pronunciar ese tipo de denuncia, la Policía Nacional va a llevar a cabo una intervención. Y más que todo le hacemos un llamado a los perjudicados donde sería importante que se acerquen aquí a la base policial de La UD1 en La Ceiba para que se le pueda tomar la denuncia de manera formal y posteriormente nosotros proceder a una investigación más inmediata y hablar de manera propicia con los extranjeros. Ayer tuvimos una comunicación con ellos, pero como no hay denuncia no se puede acceder a este caso de manera profunda. ¿De qué nacionalidad son ellos, licenciada? Bueno, uno de ellos, que sería la femenina, es estadounidense y según lo que menciona la pareja sentimental de ella, él es canadiense. Ambos residen cerca del río Cangrejal, donde a la hora de que ellos compraron esta propiedad se presume de que les habían vendido también estas tierras. Pero eso es totalmente falso, ellos no tienen un papel donde se va a constatar de que son dueños y acreditores de este río de la cuenca y ellos, según pensaron de que ellos eran los dueños ya que su casa está a la orilla de esta cuenca del río Cangrejal. Pero la Policía Nacional ya habló con ellos, donde se les da a conocer de que cualquier otra persona en el país puede visitar este lugar turístico. ¿Cuántos agentes participaron en la operación? Los agentes que participaron en la operación fueron en realidad cuatro. Fuimos hasta ese lugar, pues la damos en horas de la tarde para poder responder a la denuncia que se había viralizado en redes sociales. Más que todo trabajamos con los agentes de investigación para poder tomar el caso y también se llevó a un agente especializado en ciencias forestales.